hola chicos hoy estoy aquí en de mint de australia mint acá es donde hacen las monedas y no sé si realmente vaya a ser muy interesante para ustedes pero voy a compartirles un poquito de lo que se ve acá y de la historia de las monedas que aunque no suena muy interesante la verdad es que lo poquito que he visto me ha tenido bastante sorprendida les quería mostrar un poquito de todas las experiencias que hay acá detrás de mint que no sé ni siquiera bien cuál sería la traducción pero lo que se me hace muy interesante es que acá ellos siguen haciendo monedas incluso que no están en circulación a qué me refiero hay tres tipos de monedas que ellos siguen produciendo ahorita la que pues uno usa normalmente para comprar cosas también tienen las que ellos venden o si venden porque literalmente puedes comprarlas que son de colección las que colección normal pero hay otras que son como el súper top de colección que son muchísimo más costosas son mucho más interesantes y en diseños colores algo que me parece súper chévere de esto es que tienen también acá unas pantallas donde tú puedes ir mirando cómo es el procedimiento de todo lo que es allá pues porque obviamente esto es súper grande y uno no alcanza a ver exactamente a detalle todo lo que están haciendo entonces uno mira y va viendo acá todo como es el proceso esta pantalla desde el diseño de las monedas más adelante hay más pantallas sobre cada proceso en específico de las monedas bueno ahora sí encontré las monedas que quería mostrarles que sobre las de colección pero de alto estándar mejor dicho son únicas porque solamente se hacen para eventos para eventos especiales bueno yo no sé si ustedes se acuerden pero acá pues en australia se hicieron los juegos olímpicos en el 2000 y acá están todas las medallas o bueno el ejemplo de las medallas pero lo interesante es que la de bronce la hicieron con monedas recicladas todas las monedas viejas de 1 y 2 a centavos las cogieron para hacer esta medalla de bronce interesante esta parte es que tienen acá diferentes tipos de monedas las que están en circulación que eran las que les decía las que ya no están en circulación y que pueden coleccionar pero las que son de súper coleccionistas no sé si alcancé a ver desde la cámara pero pues se nota que las que son de coleccionistas tienen un muchísimo mejor diseño están impecables tengo la suerte de ver muy a detalle procedimiento de cómo es que hacen todo literalmente como recogen los barriles como un cúcleo se le ponen las cintas alrededor de los barriles para que cuando la máquina los recoja tenga un mejor grip un mejor agarre y cómo las voltean porque eso normalmente pues obviamente no es que lo hagan todo el tiempo pero el caso les quería comentar en estas máquinas como les había explicado muestran cada proceso que si ustedes cuando vengan acá no tuvieron la suerte de ver en ese momento todo el procedimiento pues lo pueden ver en estas máquinas algo muy interesante es que tuvimos la suerte de que ve a una chica haciendo como un chúa explicando cómo es el procedimiento y el tipo de monedas que se hacen acá estos barriles que se ven acá abajo que son los que el camino está bueno el camino el robot está recogiendo los del barril rojo son de dos dólares esas monedas hacen un total de un millón de dólares pero cinco barriles de esos rojos hacen un total de un millón de dólares los del barril verde son de 20 centavos estos son de 20 centavos el barril verde ¿verdad? y el barril rojo ¿cuánto? ¿dónde dijiste? el barril rojo creo que dijiste un dólar en todos modos hay varios colores y ellos así es como identifican el caso es que ella nos decía que pues obviamente siempre se mueve mucho dinero acá y hacen monedas acá de toda la parte de las islas del pacífico o sea todo lo que son como fiji y demás me causó curiosidad que una de las monedas que mostraban al inicio que una en un millón pueden tener algún error mostraron que una cara salió de australiana y una cara salió de nueva zelandesa y yo le preguntaba que por qué pues la razón o sea si también hacen monedas acá de New Zealand lo hacían hace mucho tiempo pero ya no ahora New Zealand las monedas que son de New Zealand se hacen en UK and Canada entonces acá solo monedas australianas y de las islas del pacífico esta monedita chiquitita que está acá es la que les contaba que es mitad New Zealand mitad australiana y una de las razones por la que ella nos decía que ya no la hacen acá es porque son muy similares entonces vean hablando de errores como les decía una en un millón sale con algún defecto puede ser que tenga algo insertado que por accidente se les metió algo como en esta que se puede ver un tornillo o como que el ensamble se haya movido un poco y la moneda se haya juntado con otra o se haya cortado mal pero es muy 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 raro que esto pase hablando de cosas extrañas algo muy particular es que también hablan sobre las falsificaciones estas fueron muy populares en especial en los 1800 en esa época las monedas eran bajo el gobierno no solo australiano sino también de la realeza como ustedes saben australia siempre ha tenido mucha influencia del reino unido por algo esta lugar se llama de royal australian mint y es en honor a la reina que incluso vino hasta australia para inaugurar el lugar en que la negociación oficial la hizo el príncipe philip en 1965 en 1966 decidió el gobierno australiano dejar de usar los pounds y usar sus propias monedas es decir introducir los decimales y lo que conocemos como australian dólar obviamente es muy raro encontrar una moneda falsa de hecho yo nunca he visto ninguna acá en estos cuatro años que llevo una de las razones es por la tecnología y los materiales que ellos usan y la otra razón es por lo exigente que el gobierno saca ustedes saben yo les he contado muchos vídeos que las reglas se cumplen o se cumplen y en caso pues de que lleguen a encontrar a alguien que esté falsificando monedas o billetes pues obviamente eso es una condena larguísima de cárcel más multas bueno y ya para finalizar pueden ir a la tienda a comprar sus monedas de colección donde hay de todo el presupuesto que ustedes sepan imaginar de 100 dólares de 3000 dólares o incluso si tienen aún más presupuesto pueden invertir en 13 mil 500 dólares porque convertir porque estas monedas ellos las llaman de hecho así de inversión porque saben que son muy costosas muy valiosas y como son tan específicas estas que están viendo en pantalla normalmente no las vuelven a hacer entonces la gente las compra las guarda por un tiempo y después de unos años las venden a los coleccionistas y pues van a poder recuperar su dinero y ganar aún más pero si no tienes presupuesto como para invertirle a tanto o no quiere simplemente invertirle tanto a esas monedas puedes comprar una por tres dólares aunque está obviamente no es de inversión porque pagas tres dólares por tener una moneda de un dólar gracias chicas para haberme acompañado en este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar las notificaciones y regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo se ya